Bien, listo en la línea nuestro compañero Nacho Cortés, quien nos invita a irnos por la libre. Nacho, buenos días. Querido hermano, ¿cómo andamos? Muy buenos días. Pues vamos a ver en qué termina al final del cuento lo del caso del PAN, para que con ello José Luis Uriostegui tome esa candidatura, que se haga todos los procesos. A mí me parece que al final del cuento así va a suceder, pero ojalá antes hubiese realmente esa conciencia para sentarse, dialogar, platicar y salir adelante para hacer frente a los candidatos del gobernador, porque en esto parece ser que ya todo está perfectamente dirimido. La situación es, por un lado, algunos candidatos independientes, entre comillas, otros en algunos partidos y unos más que, por más que quieran ocultarlo, son precisamente los candidatos del jefe del Ejecutivo. Ojalá y que también nos presenten sus planes de trabajo como principal premisa para poder realmente entregarles el apoyo. Por otro lado, Morena ya va a empezar el registro tanto de sus alcaldes, sus candidatos alcaldes, como a diputados locales. Ya se hizo a nivel de diputados federales. Morena es desde luego el gran favorito y ahora esperamos que nos brinde para la ciudadanía candidatos de primer nivel. Es lamentable, pero no siempre es así. Sí, ahí va un caso, Alejandra Flores, salió ante ayer a hablar con los maestros de PRONI, que son los maestros del programa de inglés, para decirles que va a hacer la gestión ante el lleven para que se resuelva y sean recontratados. Se equivoca la señorita, no es más que una simple cuestión de ignorancia. Estos programas son a nivel federal, pero desde luego que pudiera tomarlos el Estado, para eso están los señores diputados, para decir que esta partida sea para el programa de inglés. A mí me parece que simplemente Alejandra lo que hizo fue batearlos, mandarlos a otro lado y decir, ahí atiéndanlos y atiéndanlos, pero no resuélvanles. Sin embargo, ya ayer, porque las autoridades educativas en la entidad, quizá por ser de nosotros, quizá por estar aquí toda la vida, quizá por estar en este suelo morelense y lo conocen perfectamente y saben cómo están las cosas, está perfectamente defendida esa posición que es la del área educativa. Ya ayer dijeron que había esta posibilidad, que siguen haciendo tanto Arturo Cornejo a la torre como el maestro Eliasín, están haciendo todas las cuestiones posibles para rescatar los dineros y con ello poder volver a contratar a los maestros de inglés. Pero aquí también me detengo para decir algo que es bien importante. En una ocasión el maestro Sergio Verado, desayunamos y me platicaba, maestro, soy muy preocupado, pero ¿por qué, maestro? Dice, es que el programa de inglés se va a extender. Le digo, oye, eso es maravilloso, es un proyecto de usted, y usted lo vio nacer, lo vio crecer. Sí, maestro, pero ¿de dónde voy a sacar a tantos maestros capacitados para que todos sepan inglés, para que todos amen el inglés y para que todos quieran aprender el inglés? Al final el tiempo le dio la razón porque muchas veces vayan a las escuelas y pregunten a los alumnos después de seis años de tener la materia de inglés, pregúntenselo y verán qué es lo que les van a saber decir, les van a saber decir, love y teacher. Eso les van a saber decir y la inmensa mayoría no va a tener ninguna idea de poder conjuntar tres palabras en inglés porque el programa no está siendo bien trabajado. Ahí es cierto lo que dice el maestro Dorado, que las autoridades están jugando a lo del inglés y así pasó durante muchísimos años. Simplemente cuando él deja el cargo, él empezó a contratar como sea a los maestros porque había que resolver el problema. Sí, y se resolvió, y se resolvió en cantidad, pero no en calidad. Cuando el programa inició, todos los maestros sabían perfectamente inglés. Él me lo comentó, dice, maestro, le tengo que decir que un altísimo porcentaje de los maestros que dan inglés en secundarias no saben inglés, maestro. Y cuando él sale, fueron contratados con mayor ligereza, con mayor laxitud, porque urgía desde luego, y no se tuvo la suficiente capacidad de poder producir los suficientes maestros. Si queremos salir adelante como país, si queremos avanzar como nación, no hay más que una sola fórmula, y la reitero, y no es porque sea mi profesión, pero reitero, lo aseguro, lo sostengo, lo subrayo, que es solamente en cuestión educativa. Al final se terminan seis años de primaria, tres de preescolar, seis de primaria, tres de secundaria, son doce años para que los chicos no sepan ni lo elemental de lo que es el inglés. Aquí se requiere que los chicos al final de la secundaria manejen el inglés como una segunda lengua, y para ello se necesita definitivamente contratar, como ya se dijo, a los mejores maestros, a los que pasen los exámenes para seguir adelante. Ojalá, ojalá, y se tenga esa visión. En fin, como siempre, vámonos, y vámonos por la libre. Muy buenos días.